Poco a poco se ha ido perdiendo la costumbre de predecir el estado del clima, de acuerdo a los primeros días del año, conocido como las cabañuelas, debido a que el cambio climático es constante y dificulta cualquier predicción, sobre todo de este tipo que no está fundamentado en métodos científicos, señaló el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua con Agua, Julio Salazar Falfán. El método de las cabañuelas consiste en observar el tiempo durante el mes de enero para saber cómo estarán las condiciones del año. Un método antídico que desde hace un tiempo muy atrás nuestros antecesores utilizaban para hacer sus predicciones durante el año, es decir, que estaban ligados precisamente a aquellos que se dedican a la agricultura, en donde ellos decían si iba a ser un año seco, un año lluvioso, un año con calor, o con diversos fenómenos, decidían iniciando en los primeros 12 días del mes de enero, en donde se tiene con más certeza que se dan este fenómeno que se le llama cabañuela, y que pues bueno, de ahí, del 12 al 24, es lo que es de manera de regreso, viene de manera inversa. Así el día primero corresponde enero, el 2 a febrero, y así sucesivamente hasta el 12, que sería diciembre, posteriormente a partir del día 3 en forma descendente, hasta llegar al día 24 con enero nuevamente. Se dice que a partir del día 25 al 30, estas serán tomadas como cada 12 horas, es decir, de 0 a 11.59 enero, de 12 a 23.59 febrero. Faltaría mencionar que también es a la inversa y finalmente el día 31 sería tomado cada hora, 0 horas enero, 1 horas febrero, 11 diciembre, 12 diciembre nuevamente, 13 noviembre, etc. Por lo que a partir de cada día, ellos suponían cómo serían las condiciones atmosféricas para cada mes del año. Ya ha estado cambiando la confiabilidad, es muy baja, debido a que tenemos un clima que está variando constantemente, y esto hace que ya no se cumplan las condiciones que anteriormente se daban a largo plazo. Esto es de que ya no tiene gran certeza a que se cumplan, principalmente en los meses de abril a noviembre. Como sabemos, después del año 2000 empezó a tener más énfasis en lo que son los efectos de calentamiento global y el cambio climático, en donde vemos la variabilidad que se da en los diversos fenómenos meteorológicos que se presentan a lo largo del año. Por tanto, ya cada vez, a veces son más extensos, más severos y más extremosos en algunos lugares. Los que utilizan regularmente esta técnica son personas de campo dedicadas a la agricultura, mismas que en base a lo antes descrito, podrían decir que meses del año serían los más propicios para sus cultivos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.